Acabamos de llegar y está justamente en pleno movimiento la circunstancia. Ha sido que se ha caído una columna, ya nos van a explicar bien los bomberos. Lo cierto es que, para amplificar las situaciones que estamos en la calle, López y Planes y Pedro Molina, casi Pedro Molina, del departamento de Guaymallén. Estoy con el cabo primero, Bernardo Sancho, que nos va a contar justamente qué es lo que ha sucedido, porque las imágenes realmente asustan. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Hola, buenas noches. Lo que ha sucedido es que ha cedido una columna de adobe y eso ha hecho que sea la viga fundamental de la casa. ¿Ha cedido el resto de la casa, solamente la columna? ¿En qué sector? En el sector, digamos, de la cocina. Por lo tanto, por el momento se ha deshabilitado la casa. Se están estudiando las estructuras que están alrededor de la casa. ¿Toda la casa es de adobe? Sí, el 90% por lo menos la casa es de adobe. ¿Qué habría originado este derrumbe, esta ruptura de esta columna? Vemos que es de enormes dimensiones. Primero aclarar que no soy ingeniero, pero por lo que vemos es por la humedad. Creemos que es por la humedad lo que ha hecho. Por su experiencia, mejor dicho. Tal cual. Bien, por su experiencia, entonces podemos deducir que es por este tipo de circunstancias. Cuéntenos con respecto a las personas que viven adentro, que estaban en ese momento, hubo lesionados. Gracias a Dios, están todos bien. No han sufrido ningún tipo de lesión. ¿Cuántas personas viven? En el momento de los hechos, habían tres personas en el interior. ¿Qué ha pasado con las zonas aledañas? Porque me decía que estaban revisando también las demás habitaciones, las casas vecinas. Sí, ahora junto con Defensa Civil y Guaymallén, estamos haciendo el estudio de las estructuras aledañas. Hasta el momento no estarían comprometidas. Igual necesitamos mañana el estudio de ingeniería para terminar de aclarar. A priori, teniendo en cuenta, como usted decía, que no es ingeniero, pero sí tiene mucha experiencia en el tema, está a cargo justamente de todo este movimiento, de esta situación, ¿nos podría decir que queda deshabitada la casa? Ah, que digamos, la gente tiene que irse. Por seguridad, vamos a dejar deshabitada la casa, ya lo hemos coordinado con Defensa Civil y estamos haciendo el estudio de las demás estructuras para ver qué se recomienda. Muy amable, lo dejamos seguir trabajando. Chao, hasta luego, gracias. Hasta luego. Bueno, lo que le podemos contar es que son cuatro las personas que viven en esta casa, o vivían, dos adultos y dos nenas de entre 10 y 15 años aproximadamente. Y en el momento que cayó la estructura, se encontraban tres de estas personas en el lugar. No hubo lesionados afortunadamente. Ustedes ven que es una columna de importantes dimensiones y que aparentemente, según lo que escuchábamos de bomberos y de personal de Defensa Civil, habría filtraciones de agua, no solamente en el techo, sino también en el piso, y mucha humedad, lo que habría ocasionado que esta estructura de barro, de adobe, haya aflojado y haya caído directamente el techo. No fue una tragedia de mirar. Los propietarios nos decían... Exactamente, eso te iba a decir porque, es más, el lugar donde se encontraban es la zona de la cocina, la zona del comedor. Estamos viendo la foto en pantalla, justo Silvia. Bien, lo importante para destacar es que las personas no han tenido lesiones, van a irse del lugar, la Municipalidad de Guaymallén, Defensa Civil, Jorge Carrizo se ha hecho presente ya en el lugar y se va a hacer cargo justamente de que estas personas pasen la noche en otro lugar. Hasta tanto mañana se puede hacer el relevamiento concreto, ya sí con los especialistas para ver de qué manera continuar. Si nos decían, a priori, que no sirve más la estructura, claro, es de adobe y es muy antigua. Además, si no se alcanza a ver, quizás en las imágenes, pero es enorme, es una casa de grandes dimensiones, es la típica casa que tiene una entrada larga, digamos, y varias habitaciones en los costados. Lo que podría hacer que al caer esta columna, que es la central, haya resentido las demás estructuras de los alrededores, incluso van a ir a ver también las casas aledañas. Esto acaba de pasar, estamos en la calle Vicente López y Planes, casi Pedro Molina del departamento de Guaymallén. Gracias, Silvia.